No tiene orden de aprehensión, fíjate. Eso lo hemos corroborado varias veces, pero tú afirmas que sí tiene. Así es que yo te pediría que me dieras, no la copia porque eso sería muy difícil, pero el número de proceso por lo menos. ¿De acuerdo? Recientemente, o sea, la maledicencia y sabemos hasta quién fue, fue un conejo, ¿sí? Hicieron a través de un procedimiento legal viciado, hicieron que bajo el nombre del propio Yacir Vázquez promoviera un amparo. El buscador que le llaman chicharronero, de esos que promueven aquí, los que tienen miedo que tengan órdenes de aprehensión. No fue Yacir Vázquez el coronel amparo para darle vigencia, como si Yacir estuviera buscando o estuviera temeroso de la ejecución de una orden de aprehensión. Eso hizo que el propio Yacir tomara medidas y nosotros preguntáramos oficialmente a la Fiscalía de Chiapas si había una orden judicial en contra de él sobre algún delito. Y nos encontramos que nunca ha tenido orden de aprehensión.